Muy bien, buenos días. Agradezco a todos quienes están presentes el día de hoy en nuestra sala de Zoom y además quienes nos acompañan en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo. Hoy es el segundo día de actividades del Laboratorio de Impuesto Social Disrupciones Educativas Abiertas. El día de hoy tenemos una conferencia-taller que nos impartirá el doctor Sergio Reyes Angona, quien es nuestro postdoctorante aquí en el instituto, y nos hablará de la circulación de saberes Speeding Dating, que fue el título que le dio. Además de eso, por parte de la UTEMIR, tendremos varios expertos en diseño, como ellos nombran, y nos van a hablar de experiencias del aula SEMSSHD en la educación a distancia en el estado de Hidalgo, México. Y entonces este grupo de colegas el día de hoy nos compartirá un poquito acerca de lo que ha sucedido en estos últimos meses durante la pandemia. Entonces, bueno, les doy la palabra para presentar formalmente al doctor Sergio Reyes Angona y iniciamos. Gracias de nuevo por acompañarnos este día. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Pues como mencionaron, aquí el día de hoy tenemos a un colega, un gran amigo, Sergio Reyes Angona. Les voy a leer un poquito su reseña histórica y de currículum académico de Sergio. Sergio es doctor en Innovación Didáctica en la Sociedad del Conocimiento por la Universidad Complutense de Madrid, y también es doctor en Innovación Educativa por el Tecnológico de Monterrey. Tiene una licenciatura en Filología Hispánica por la Complutense. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, es ESNI nivel 1, y actualmente colabora con el TEC de Monterrey como profesor de la maestría en Tecnología Educativa y con la Universidad Autónoma de California como postdoctorante en la construcción de metodologías y plataformas colaborativas para la formación de profesores innovadores. Sergio, un fuerte abrazo. Bienvenido a la sala el día de hoy. El micrófono es tuyo. Adelante. Muchísimas gracias. Me siento como en casa. Muchas gracias a todos ustedes, a los que nos están visitando en streaming y a los que están aquí presentes en la sala. Me encantaría proponer un diálogo. Es decir, yo voy a hablar, pero voy a estar, dicen en México, ¿no? Con un ojo al gato y otro al garabato. Entonces, voy a checar el chat. En el chat pueden hacer comentarios de todo tipo, preguntas, comentar anécdotas, contar sus propios testimonios en relación con lo que yo les esté comunicando y yo intentaré integrar esas conversaciones en mi propia voz. Si no, también te pido, Toño, que estés atento a esa jugada para poder amplificar las voces de esa conferencia. Voy a iniciar, voy a compartir la presentación que tengo de apoyo. y el título suena un poco pomposo, pero es que realmente es lo que quiero contarles, ¿no? Circulación de saberes. Dudé entre circulación, intercambio, producción social de saberes, red de saberes, pero bueno, circulación me gustó porque da esta sensación de energía, de algo que fluye. Y en concreto voy a hablarles, nos vamos a enfocar en la segunda parte que tiene una forma de taller que puede ser muy útil para ustedes para después utilizarlo como herramienta, como metodología concreta en sus espacios de trabajo. Y yo le titulo a esa técnica, a esa dinámica, Speed Dating. Que si alguno de ustedes ha escuchado algo de lo que es un Speed Dating, pues pueden ya esbozar la sonrisa de qué rayos tiene que ver con la educación, ¿no? Bueno, eso lo acataremos en la segunda parte de esta conferencia. Me gusta, bueno, como han escuchado mi currículum, vengo de las letras y es inevitable para mí iniciar cualquier comunicación humana de esas características sin intentar elevar el ánimo y la conciencia. Y lo hago con poemas. En este caso con un poema de Claudio Rodríguez, un poeta extraordinario y sorprendente de Castilla. Con 17 años ya publicó un poema absolutamente fascinante, un poemario. Y dice así, se titula, como si nunca hubiera sido mía. Estaré atento al chat también por si quieren hacer algún comentario sobre este poema o lo que les genere el poema. Dice así, como si nunca hubiera sido mía. Dad al aire mi voz y que en el aire sea de todos y la sepan todos. Igual que una mañana o una tarde. ¿Quién podrá decir que es suyo el viento? Suya la luz. El canto de las aves. Que todo acabe aquí. Que todo acabe de una vez para siempre. La flor vive tan bella porque vive poco tiempo. Y sin embargo, ¿cómo se da unánime? Dejando de ser flor y convirtiéndose en ímpetu de entrega. Invierno. Aunque no esté detrás la primavera. Saca fuera de mí lo mío y hazme parte. Inútil polen que se pierda en la tierra. Pero ha sido de todos y de nadie. Sobre la voz que va excavando un cauce. ¿Qué sacrilegio este del cuerpo? Este de no poder ser hostia para darse. Muy bien, pues este poema lo elegí porque habla de esta profunda vocación del ser por entregarse a otros. De este sentido colectivo de la existencia. Y como lo que llevamos dentro no se realiza si no se comparte con otros, si no se intercambia. Ese es el espíritu, el etos, que va a reinar en las metodologías educativas que les voy a compartir ahora. Y hago una pequeña pausa por si alguien quiere ubicar el chat en Zoom de los aquí participantes. Si quiere seguir pensando o seguir experimentando el efecto de estas palabras, de esta visión del ser. Y hacer algún comentario en el chat. Gracias. Dice Toño que también estará revisando el chat de redes sociales por si alguien de ustedes, incluso pueden googlearlo, a Claudio Rodríguez. También hay videos donde él recita sus propios poemas. Increíble que haya escrito esto con 17 años prácticamente. Y qué lección, qué canto a la entrega del ser humano es el que él comunica en estas palabras. Viene del campo, se nota, ¿no? Tiene toda esta vinculación con la naturaleza, con lo sencillo. Muy bien, pues damos un salto de 360 grados, prácticamente una vuelta entera al mundo, porque pasamos de la poesía del campo, religiosa prácticamente del ser, a una teoría del aprendizaje que probablemente conozcan. Si no va a ser un placer como ubicarles en esa pista, es la del conectivismo. Tienen muchos padres, pero tal vez Stephen Downs, George Siemens, sean sus dos autores fundacionales. Y prácticamente lo que ellos identifican es como por una influencia poderosa de la tecnología, los procesos de aprendizaje se han vuelto mucho más complejos, se han vuelto mucho más plurales, se han acelerado, y lo que nos permiten es construir redes, construir conexiones, no solo con otros seres humanos, sino también con nodos de información, con plataformas, con contenidos, de manera que prácticamente nuestra trayectoria de aprendizaje consiste en ir construyendo este conjunto de redes, de conexiones con otros, e ir bebiendo de esas fuentes de forma sistemática, y ir eligiendo algunas, ir desechando, diluyendo otras, para de alguna manera generar nuestra propia trayectoria conectiva, nuestro propio conjunto de personas, de informaciones, de canales de YouTube, de artículos que leemos, de blogs, de gente a la que seguimos en Twitter, de correos electrónicos que enviamos a ciertas personas y que recibimos de esas personas, etc. Y que realmente es lo que nos nutre en ciertos intereses. De hecho, probablemente si ustedes tienen algún interés muy particular, qué sé yo, en botánica, en cosmética, en astronomía, probablemente tienen su propia red personal de aprendizaje, en internet y personal también, en la cual ustedes constantemente están leyendo información y están participando con personas interesadas en ese tipo de temas. Ellos dicen, esta es la manera en la que siempre hemos aprendido, solamente que con la tecnología se han multiplicado las posibilidades. Y la pregunta que nos lanzan es, ¿qué estamos haciendo desde los centros educativos para aprovechar este capital y esta complejidad del aprendizaje? Y otra pregunta muy curiosa que ellos lanzan, y que se las lanzo a ustedes a ver quién me contesta, a Paulo, a Blanca, a Damaris, etc. ¿Quién de esta sesión de los aquí presentes, desde una perspectiva conectivista, es la persona que más sabe sobre, por ejemplo, innovación educativa? Y les recuerdo que tengo dos doctorados en innovación educativa, como trampa, digamos, adicional a la pregunta. Entonces, repito la pregunta, ¿quién de nosotros, de los que estamos aquí reunidos en esta sesión, incluso de los que están en streaming, ¿quién de nosotros sabe más de innovación educativa? ¿Quién me lanza una respuesta por chat con el micrófono? No te van a interrumpir, estamos en familia. A ver, anímense. Xochitl, Jaime, Eric, Darío, Camila, Don, así como profe, ¿no? ¿Qué pasa lista? Silvia, Ani, siempre cuesta ese primer momento, ¿no? De interrumpir estas ceremonias sociales. Pero adelante. También se puede utilizar, Pablo ya lo está haciendo el chat. Blanca también, muchísimas gracias por utilizar el chat. Recuerden, el chat de esta sesión lo pueden utilizar en la caja de herramientas, suele estar en la parte de abajo. Dice Blanca, bueno, tiene una situación que comenta de una colega, dice, Pablo, pues tal vez la persona que más innova es la que sabe más de innovación, la que más lo pone en práctica, ¿no? Porque es la manera de comprobar tu conocimiento. Dice Lina, yo diría que ninguno sabe más, todos en colaborativo. Bien, las dos respuestas son muy interesantes, ¿no? La de Pablo, digamos, que pone el énfasis en el learning by doing, aprendiendo haciendo cosas. Y quien más las haga, quien más genere esa práctica, es quien más sabe. Pero Lina tiene una mirada en esta respuesta más conectivista. ¿Por qué? Porque ella dice, en realidad, es la red la que más sabe. Es el conjunto de nosotros y nuestra capacidad para compartir nuestros propios saberes sobre innovación educativa, este agente colectivo, o como lo quieran pensar, esta comunidad que es la experta realmente en innovación educativa. Bueno, hay por ahí un micrófono abierto. Un momentito, voy a hacer pausa para no generar ruido. Muchas gracias, bravo. Entonces, dice Blanca, repite, todos podemos hacerlo juntos, ¿no? 100 puntos, Lina. Dice Pablo, Pablo ya ha empezado a gamificar la sesión, ¿no? Esto es un concurso y ahora dentro de poco me van a pedir que les dé un tipo de premio. No tengo ningún recurso que ofrecerles. Muy bien, pues efectivamente. Pero fíjense las implicaciones. Piénsenlo. Si la persona que más sabe de algo es la comunidad, hemos pensado demasiado tiempo el aprendizaje en términos de cognición individual. En términos de qué es lo que sucede en el cerebro de un individuo, qué competencia desarrolla, qué conocimiento adquiere. Y lo evaluamos, y lo evaluamos de forma individual. Sin embargo, si lo pensamos como un saber que radica en la colectividad, tendríamos que cambiar muchas de nuestras costumbres educativas y tendríamos que repensar el aprendizaje en términos mucho más colaborativos, mucho más comunitarios, mucho más conectivos. Tendríamos que fortalecer las conexiones entre las personas que aprenden. Más allá de que cada una de ellas individualmente pueda desarrollar o no ciertas capacidades o ciertos contenidos. Dice Darío, un premio de agua de horchata. Se ve que tiene calor, Darío, o mucha apetencia por lo dulce. Ambas posibilidades. Muy bien, continuamos. Pues no sé si me quieran hacer alguna pregunta, algún comentario sobre esta mirada conectivista, esta teoría del aprendizaje. George Siemens, Stephen Downs, su artículo fundacional, 2005. Y dice algo así, como el título lo pueden googlear, una teoría del aprendizaje para la era digital. Algo similar, ¿no? En inglés. Muy bien, ahora vamos con otra investigación que a mí me fascinó. No sé si ustedes la conocen. Es la de Christakis y Fowler. Son dos investigadores, dos sociólogos, fundamentalmente, que hacen diferentes investigaciones que tienen que ver con redes, redes entre personas. Y lo que ven en esta gráfica es asombroso. Digamos, las conclusiones que se obtienen a partir de ello. Lo que ven en esta gráfica es una representación visual de una comunidad de personas. Cada bolita es una persona. Esto es una fotografía de esas personas en un momento concreto. Lo que significa el color y el tamaño es el peso de esa persona. Las bolitas verdes son personas delgadas, vamos a decirlo así. Las bolitas de color amarillo son personas con cierto nivel de sobrepeso. Entonces, lo que ellos hacen es ver cómo evoluciona el peso en las personas, en una red muy amplia de personas, a lo largo del tiempo. En concreto, imagínense, 30 años. Y entre otras cosas, en lugar de preguntarles o tener datos sobre cómo se alimentan, o qué sé yo, o cuestiones genéticas familiares, lo que observan son sus redes de relación. Es decir, quién es hermano de quién, quién es primo de quién, quién es esposo de quién, hijo, etc. Vecino, amigo. Y llegan a una conclusión increíble. Llegan a la conclusión de que un factor fundamental para engordar o para adelgazar es tu red de contactos. En concreto, un dato duro es que si tienes un amigo en primera instancia, un familiar, un amigo cercano, un hijo que es obeso, tienes un 57% de posibilidades de evolucionar hacia la obesidad. Y viceversa. Y si de repente tu papá adelgaza, tu amigo adelgaza, cambias de pareja, pasas de estar con una pareja con sobrepeso a una pareja sin sobrepeso, o viceversa, tienes un porcentaje amplio de evolucionar en esa misma dirección. Es decir, nos afectamos mutuamente. Por la manera en que nos comportamos, lo que apreciamos del otro, el ejemplo que le damos a otros, por una serie de cuestiones. De hecho, ellos establecen tres grados de influencia. Es decir, no solamente te afectan las personas con las que convives en un radio, digamos, muy cercano de confianza, sino también los conocidos de tus conocidos y los conocidos de los conocidos de tus conocidos, que no conoces. Con eso me explico. O sea, son tres grados. Muchas personas que no conoces están indirectamente condicionando tus hábitos de salud, tu ideología, tu capacidad económica, etc. Ellos lo observan incluso en enfermedades sexuales. Ellos establecen este tipo de investigaciones en muy diferentes ámbitos, en el económico, la transmisión de enfermedades sexuales, la obesidad. Hacen una serie de mediciones y llegan siempre a la misma conclusión. Son tres grados los que te influyen. Y tú influyes, tú afectas a tres grados. O sea, tú afectas tu comportamiento, afecta a tus conocidos y a los conocidos de tus conocidos y a los conocidos de los conocidos de tus conocidos. Esto sumamente es para que nos asomemos a qué tan importantes son las comunidades de las que formamos parte y qué tan importantes son esas comunidades para nosotros también. Dice Toño, también es una característica de los participantes de los laboratorios, se dejaron afectar por el tema. Estos laboratorios básicamente son una metodología de aprendizaje, de construcción social del conocimiento, o como lo llaman, donde generamos redes, generamos espacios colaborativos. Y por lo tanto, estamos en sintonía con esto que les estoy contando. Con este poder de las redes y con este poder del ser humano para formar parte y construir comunidades. Muy bien, pues ahora voy a contarles cómo se puede traducir esto en mecánicas o dinámicas específicas, educativas y de innovación social. En concreto voy a elegir, miren, estas que les estoy mostrando, ¿no? Voy a elegir el trueque de saberes, así lo llamo yo. Voy a elegir los bancos de tiempo, las fuck-up nights y los hackatones. Cuatro, llámenlo, metodologías, dinámicas, lógicas, relacionales, experiencias, que ustedes podrían llevar a su propia escena educativa o social. Y yo he trabajado con ellas en los últimos años, y la verdad es que ha sido fascinante para mí todo el aprendizaje y toda la experiencia que ha revolucionado mi propia vida. Dice Jael, o Jael, disculpa si no pronuncio bien tu nombre, lo hice en el chat, dice, es el nivel de influencia que logramos al comunicarnos y relacionarnos. Claro, Jael es que somos seres sociales. Nuestra gran ventaja competitiva respecto a otras especies fue nuestra capacidad para colaborar. Fue así como un homínido que no tiene una especial fuerza, ni una especial velocidad, ni una especial fiereza, ha dominado el mundo, ha dominado el planeta. La clave fue la colaboración. Y esa colaboración produjo el lenguaje, o viceversa, y todo se generó en torno al fuego, como un elemento, una tecnología, digamos, que cultivó esa vinculación social. Bueno, esta historia es fascinante, ¿no? Steven Pinker tiene un libro maravilloso sobre esto. Muy buen comentario, Jael. Muy bien, pues empezamos con las Fack of Nights. ¿Quién de ustedes sabe qué rayos es esto? Pueden googlearlo si tienen curiosidad. Ahora yo les voy a mostrar, de hecho, alguna página web interesante. Perdón, eran como un tipo de eventos donde la gente hablaba de sus fracasos, generalmente empresariales. Al menos así era aquí en Guate, no sé si en todos lados era así. Lo resumiste súper bien. Me encantó tu definición, te la voy a copiar y pegar. Sí, de hecho, Fack of es difícil de traducir en español. Tú fuiste elegante, tú hablaste de fracasos, ¿no? Bueno, cagada sería un... Traducir aquí sería una mala palabra. Efectivamente, ¿no? Pero es interesante la traducción, ¿por qué? Porque no le llaman Failure Nights, ¿no? Sino que directamente le llaman Fack of Nights. Es decir, noches de cagada, noches de tropiezo, noches de... Como lo quieran llamar, ¿no? De manera más coloquial. Pero es interesante porque, ya saben, ¿no? Muchas veces estamos muy acostumbrados a que sean las experiencias de éxito las que inspiren a otras personas en un ambiente académico. Entonces, cada quien cuenta su investigación y dice que es interesantísima y que su metodología o su pedagogía ha tenido resultados maravillosos en el aprendizaje. Ok, es útil. No estoy cuestionando la utilidad de esa perspectiva. Lo que estoy diciendo es que hay otra perspectiva posible y es hablar, como bien dice, de los fracasos, ¿no? Hablar de aquello en lo que te equivocaste. ¿Por qué? Porque aprendemos con el ejemplo ajeno. Aprendemos con el error ajeno. Pero esto sucede desde que nacemos. Identificamos aquello que hemos hecho mal nosotros, que han hecho mal otros. Y gracias a esa lección de los errores, de esas moralejas que extraemos del fracaso, es que podemos aprender. De hecho, muchas veces el aprendizaje fundamentalmente es el sentido que le damos a una experiencia de fracaso o a un límite que experimentamos y cómo lidiamos con él. Muy bien, pues la idea es que estos eventos reúnen, sobre todo, a gente emprendedora para hablar de qué hicieron mal cuando sacaron adelante su empresa, ¿no? Qué errores cometieron en la publicidad, en el diseño, en el producto, qué sé yo, en la administración de la empresa, cualquier cosa. Pero lo hacen en un ambiente distendido. Lo hacen para reírse. Normalmente hay alcohol o bebidas o comida alrededor, se van pasando los turnos, se ríen con las cagadas, ¿no? Con los tropiezos de cada quien. Y esto construye también una comunidad que va haciendo circular sus saberes a través de la experiencia. Antes lo veíamos la importancia de aprender haciendo. También es muy importante aprender recordando, aprender contando tu experiencia, ¿no? Contando historias. Pues es una, básicamente, es un carrusel de historias. Y esto ha sucedido, los iniciadores, por cierto, fueron mexicanos, pero se ha propagado a nivel planetario. De hecho, voy a mostrar. Sergio, mientras muestras lo que vas a compartir, creo que en la investigación educativa, en algunos papers, si te permites, tú poner así como que, futuros trabajos, ¿no? Y en un apartado de futuros trabajos, pues dices lo que se podría mejorar de una investigación. Pero normalmente la investigación siempre, como lo mencionas, se presenta el éxito. Y creo que sí estaría padre, ¿no? Como que generar este tipo de situaciones. Precisamente, a ver, una metodología que no te funcionó en un contexto o una metodología que no te funcionó en un escenario educativo o en un escenario como el día de hoy, ¿no? El laboratorio de funciones educativas abiertas y que puede ser algo que otras personas, pues, que consideren precisamente para no cometer los mismos errores, ¿no? Yo me apunto. Cuando quieran, organizemos un fuck up, un fuck up night education. Así le llamamos para que suene bonito y ocultemos lo que realmente vamos a hacer. Dice Jael, aprendemos de los errores y especialmente son la clave de los valores que crean éxito. Efectivamente. Y podemos hacer esto. ¿Hace falta perder el pudor? ¿Hace falta no tener miedo a reconocer tu propio fracaso? ¿Hace falta generar un ambiente de confianza? ¿Hace falta un sentido cordial del respeto, de valorar lo que el otro nos está contando, ¿no? La intimidad que el otro nos está compartiendo. Pero si uno logra construir esa red de personas y ese ambiente relacional, la experiencia puede ser absolutamente maravillosa, ¿no? Así que apunten en este concepto de fuck up night. Ya Toño lanzó, ¿no? La idea para que la podamos hacer en algún momento, no sé si de este laboratorio u otro futuro. O directamente, específicamente, organizar un evento de fuck up y aprendemos un montón. Mira, Darío está diciendo por supuesto, yo me apunto, ¿no? Muy bien, lo que están viendo en pantalla es una página web, fuckupnights.com y pueden ver en su localidad, en su país, donde se organizan estas comunidades porque organizan eventos. Entonces, bueno, pues es cuestión de que busquen, ¿no? En Latinoamérica, por ejemplo, observen ahí en todas las ciudades, normalmente tienen un Facebook donde se convoca sistemáticamente o puede haber una cuenta en Twitter o pueden tener un grupo de WhatsApp, en fin, hay muchas formas en las que estas personas se van agrupando y es como bola de nieve, es como los laboratorios, ¿no? Uno genera otro y otro y otro y otro y así se va propagando un poquito la idea, el tipo de evento. Muy bien, pues les voy a compartir por si les llamó la atención el enlace y continúo. Este es uno de ellas, las FOCAP. Vamos con FOCAP Nights. Vamos con la siguiente metodología. Un momento, déjenme... Vale, perfecto. Los bancos de tiempo, los bancos de tiempo son fascinantes. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar de ellos. Yo la primera vez que entendí lo que era un banco de tiempo y me costó. Ojalá tenga yo la capacidad de explicarlo. Dije, guau, cómo no se me había ocurrido antes. Los bancos de tiempo surgieron mucho con la crisis económica del 2008-2009 que produjo muchísima gente desempleada, estoy pensando en concreto en el contexto español, mucha gente universitaria que tenía mucho tiempo, muchas cosas que aprender, que desarrollar, que obtener, que dar, pero no tenía dinero. Y entonces lo que hicieron fue ¿por qué no creamos una red donde intercambiemos estas habilidades, intercambiemos estos saberes, estas capacidades y en lugar de pagarnos con dinero, generemos como un sistema donde vayamos viendo el tiempo en el que uno comparte cosas o el tiempo en el que uno obtiene algo de esa red. Y voy a poner un ejemplo. Aquí, por ejemplo, dice Andrés ofrece sus servicios de canto, está arriba a la izquierda en la diapositiva. Entonces, él simplemente lo ofrece. Si alguien le pide una clase de canto, entonces esa persona, digamos, sumaría una hora, por ejemplo, si fuera durante una hora la clase, una hora de bonificación en Andrés. Y Andrés, después, con esa hora, podría obtener un taller de una hora de inglés, por ejemplo, de Mariela. Y así sucesivamente. Entonces, lo que van haciendo es identificando quién sabe hacer qué, quién quiere obtener qué, van haciendo estas conexiones, las van timerizando, van identificando qué tiempo, en qué tiempo uno las ofrece, en qué tiempo uno las recibe, y eso va generando un déficit de tiempo o un bono de tiempo a tu favor. Y cada banco de tiempo tiene su particularidad y sus reglas de juego, puede que haya unos límites, no puedes acumular demasiado tiempo a tu favor, porque entonces estás tú dando, dando, dando y no obtienes nada de la comunidad, y viceversa, no puedes ser un parásito de la comunidad. Tú también tienes que ofrecer algo a la comunidad. Pero lo interesante es construir esta red de intercambios de capacidades. Pueden ser intercambios de capacidades o pueden ser incluso intercambios de favores. Alguien, por ejemplo, puede ofrecer pasear al perro por la mañana a otra persona y en cambio por la noche esa otra persona o otra cualquiera de la red le ayuda. ¿Hay un micrófono abierto, por favor? Como si alguien lo identifica. Muchísimas gracias por la agilidad. Muy bien, pues esta es la estructura. Voy a hacer una pausa para ver si hay preguntas concretas sobre el banco de tiempo y cómo funciona. De nuevo, hay muchos bancos de tiempo con muy diferentes como funciones, metodologías. Dice Jael, es excelente cuando se pertenece a un equipo en el que todos aportan para crecer. Muy interesante la palabra equipo. Fíjate que un banco de tiempo es una red y no es tanto un equipo. ¿Por qué? Porque la palabra equipo muchas veces, sobre todo en educación, está pensada y también en el mundo del trabajo, está pensada como un conjunto de personas ya cerrado con una función específica. Mientras que en un banco de tiempo las personas entran y salen a su acomodo. Es algo muy flexible, muy orgánico, va evolucionando en sus intereses, en sus metodologías de autoorganización. Y sin embargo, me gusta mucho cómo lo dices, Jael, todos aportan y todos reciben para crecer. Todos ofrecen algo, todos reciben algo de la red al menos potencialmente y movilizan este saber, estos capitales, estos recursos, estas ideas, estas capacidades humanas que hay en esa colectividad. Esto es muy diferente a lo que hacemos normalmente en los espacios educativos cuando hablamos de aprendizaje colaborativo y creamos equipos. Observen que es una estructura muy diferente. Esto no es aprender en equipo en ese sentido, sino más bien aprender en red. Y no solo aparentemente aprender, sino también compartir. Observen que incluso el propio lenguaje pasa de un lenguaje pedagógico a aprender a enseñar a un lenguaje que tiene que ver con lo social. Compartir, intercambiar, hacer circular, desarrollar, crecer, resolver problemas. Muchas gracias, Jael, por tu participación. Anima a todos los que están presentes también a que puedan colocar su comentario, su pregunta, si alguno de ustedes ha participado en algún banco de tiempo o algo que se parezca a esta metodología, que lo compartan. Yo continúo inspirándome en esta idea del banco del tiempo y lo que implica recordé los truques, el sistema de truques, que es algo milenario. En mi pueblo, mi abuelo, que era pastor, intercambiaba ovejas, carneros, por aceite de oliva, por ejemplo, o por herramientas de labranza. Iba a ciertas comunidades donde esos bienes mutuamente se acordaba el valor que tenían ambas mercancías como para poder ser intercambiadas para el mutuo beneficio. Muy bien, pues lo que ven en pantalla es el mercado que todavía existe. Yo vivo en Cholula, Puebla, en el centro de México y en septiembre hay un mercado de truques. Y lo que ven es una imagen real donde están intercambiando ropas por ciertas cerámicas que se utilizan para cocinar. Y lo están intercambiando calculando mutuamente cómo puede ser la equivalencia de valor entre esas mercancías. Bien, pensemos en términos educativos. Y fue lo que intenté hacer en diferentes espacios. Les muestro en la pantalla un ejemplo, lo hice con una red de coaches educativos de Santillana 1I. Es una fundación que impulsa un modelo de innovación educativa en una red nacional de escuelas. No recuerdo el dato duro, creo que son más de 200 escuelas en toda la República Mexicana. También tiene en Colombia y en otros países de Latinoamérica. Y lo que hice con estos coaches, con estos... son como mediadores. Ellos intentan ayudar a las escuelas a impulsar esos cambios. Y ayudan a capacitar a los profesores, facilitan los materiales, etc. Lo que hice fue identificar qué sabe hacer cada uno de ellos especialmente. Y no sé si alcanza el Zoom, lo puedo acercar, pero por ejemplo, Claudia Santa Cruz tiene una especial capacidad para habilidades de negociación con los directores escolares, por ejemplo. Pero Pati Sorrilla hace presentaciones muy atractivas. Y Gila López y Víctor Siles tienen habilidades comerciales, etc. Entonces, una vez que hemos identificado cuál es como la habilidad estrella, vamos a llamarle así, en una comunidad, el juego consiste en ver cómo puedes crear un sistema donde ellos mismos se intercambien, se enseñen mutuamente y aprendan unos de otros esas habilidades. Y esto yo lo hice en diferentes espacios, no solamente del campo educativo, también lo llevé a empresas, a la Volkswagen, por ejemplo, con equipos de postventa, con ingenieros, hicimos la misma dinámica. Primero es identificar los saberes de una comunidad, después es generar este intercambio o truque entre ellos, hay diferentes mecánicas para hacerlo. No quiero invertir tiempo en los detalles, pero sí en la captura de la idea. Bien, pues esa es la segunda, vamos a repasar lo que les llevo compartido, las Foto of Nights, estos eventos informales, entre personas que quieren compartir sus experiencias de fracaso y todo el conocimiento que se genera y también la confianza y la red que se construye a partir de eso. Los bancos de tiempo que llevados a la educación podrían funcionar como dinámicas de trueque de saberes, de trueque de habilidades, de competencias. Lo he hecho también con adolescentes, es muy interesante, sé que lo han hecho otras personas con niños, súper interesante. y por último los hackatones. Los hackatones son eventos donde se reúnen ciertas personas en un tiempo concreto, puede ser toda una jornada, pueden ser dos horas y en ese tiempo pues se pueden reunir en línea, se pueden reunir presencialmente, pero en ese tiempo se propone un reto. El reto puede ser normalmente como generar algo juntos, eso que generan puede ser un video, puede ser entrar en Wikipedia y editar una serie de entradas para hacer turismo cultural de tu región, puede ser construir un prototipo de un desarrollo tecnológico, puede ser generar guías o campañas para la sensibilización sobre ciertos valores en una región, lo que ustedes se puedan imaginar, hay que identificar como un problema o un tema o un reto, lanzarlo y convocar a las personas para que juntas en ese tiempo con ciertos mediadores, con ciertos estímulos, con mucha tecnología, generen algo juntos, escriban juntos, conversen, sobre todo ello, registren el fruto de sus conversaciones. Y pueden ver algunos hackatones a nivel internacional, el anterior fue desde San Francisco de Hackers, se llama hackatón porque son como maratones de hackers inicialmente, de programadores, y de ahí ya pasó a ser utilizado de manera mucho más amplia. Esto que ven en pantalla fue con el COVID el año pasado, bueno, hace dos años, de hecho, no, fue el año pasado, y el MIT, una universidad de prestigio internacional, convocó en línea un hackatón para generar ideas y soluciones al COVID desde diferentes disciplinas, desde diferentes perspectivas, y todo lo iban registrando y eso dinamizaba la innovación y construía redes de colaboración y básicamente eso es un hackatón. lo que ven en pantalla es un ejemplo de un hackatón que yo he trabajado con asesores de escritura en un centro de escritura y tenían el problema específico, es que puede ser algo muy concreto, su problema era que en este centro de escritura los estudiantes iban como por castigo, como por penitencia, entonces llegaban allí desanimados, llegaban tarde, no hacían un buen uso, digamos, no aprovechaban el hecho de tener a su disposición profesores que les podían tutorear, les podían ayudar con sus escritos académicos, entonces necesitaban como una guía que al entrar en ese espacio les diera como claves de cómo hacer un buen uso de ese servicio y dijimos, bueno, vamos a hacer un hackatón y vamos a proponernos en dos horas crear los diez mandamientos del uso de este centro de escritura, le llamamos el decálogo de la sana asesoría, ¿no? así, y esto lo hicimos juntos, pues en un Google Doc empezamos a lanzar una serie de ideas, después esas ideas se fueron convirtiendo, alguien dijo, oye, ¿por qué no hacemos tipo mandamientos como la Biblia? Ah, muy bien, muy bien, entonces se van creando estos golpes de creatividad, de acierto, y la propia comunidad en ese tiempo va resolviendo y lo que quedó fue este póster que después podía haber sido impreso, colocado en el espacio de la universidad con estos mandamientos o estas indicaciones sobre cómo hacer un buen uso de la asesoría. Muy bien, pues, hago una pausa para que me digan cómo van antes de entrar en el ejercicio que voy a hacer con ustedes que es el speed dating. Sergio, en redes sociales aún no hay preguntas, pero, pues, están interesados en el tema, todo va bien. Muy bien, es un speed dating antes de hacerlo como taller para que al menos la audiencia en redes sociales tenga la idea, no lo va a poder llevar a la práctica porque se requiere una interacción colaborativa en línea y organizarlo de esa forma sería difícil, pero sí les voy a dar como la idea. No sé quién sabe algo del speed dating y de qué fue el speed dating. Vamos a ver quién tiene una vida social interesante. Veo que nadie se anima en este momento. Es pudoroso el asunto del speed dating. Dice, no te preocupes, Sergio, voy manejando. Ten cuidado que no tengas un accidente. Esto es maravilloso, ¿no? Poder estar compartiendo todo esto y que alguien esté manejando en un lugar. Bien, el speed dating a lo mejor lo han visto en alguna película o alguien les ha contado. Es una reunión de personas que quiere socializar entre sí a veces con el propósito de poder encontrar tu media naranja, por ejemplo. Entonces, un formato muy típico del speed dating es que se reúne un conjunto de mujeres y un conjunto de hombres en un número aproximadamente similar y, por ejemplo, las mujeres están sentadas en un espacio como un bar, algo así, un restaurante, una sala y los hombres van pasando por turnos. Cada uno de ellos tiene que hablar con cada una de las mujeres y viceversa y el turno de conversación tiene un tiempo concreto. Puede ser cinco minutos, puede ser un minuto, depende del número de personas y de la agilidad del speed dating. De manera que toda mujer puede escuchar, puede tener una primera impresión. Dice Blanca, yo sí, yo vi un programa en español y en películas, ha habido varias películas que han retratado, se puso muy de moda, por ejemplo, en Nueva York fue todo un boom. También los ha habido en la Ciudad de México, los ha habido en todas partes. Entonces, en esta situación, las mujeres, por ejemplo, tienen la oportunidad de conversar, aunque sea por breve tiempo, con todos los hombres y después, normalmente cada uno de los hombres lleva un número y después ellas pueden decir, bueno, quiero conversar en una segunda ronda ya más tranquilamente con el número 5, 8 y 15. El resto, pues lo siento, pero no sentí las ganas o el interés de profundizar en esa relación. De manera que esta rotación conversacional lo que hace es multiplicar las posibilidades de que en una red muchas personas se conozcan entre sí o al menos tengan una primera sensación de la otra persona. Y esto yo lo apliqué a la educación en múltiples contextos, en mi salón de clase y también en línea, en estas salas privadas de conversación. De manera que en un tiempo concreto tú puedes poner una pregunta, puede ser, por ejemplo, comparte, cuenta tu habilidad específica, algo en lo que tú seas particularmente bueno o comunica un proyecto en el que estés involucrado o una iniciativa que te interese o si es algo local, comenta un lugar que sea muy especial para ti o depende de la materia, puede ser también para solucionar problemas disciplinares en el sentido de comenta un problema de matemáticas que no sepa resolver o algo así. Y entonces los turnos de conversación son muy rápidos y en esos turnos de conversación se puede pedir que vayan registrando como el fruto de esa conversación o simplemente que se vaya agilizando los turnos de habla y lo interesante es que dinamiza a la población que está contigo. Esto es algo clave en los espacios por ejemplo de clases porque muchas veces los alumnos no se conocen entre sí, se crean grupitos y hay gente incluso que no se siente parte de esa comunidad, de esa clase y está el asunto del bullying y no siempre la clase es una comunidad, de hecho muy pocas veces la clase es una comunidad. Esta es una estrategia para empezar a generar posibilidades de interacción entre personas que de otra manera a lo mejor no habían conversado o no se habían conocido o no habían identificado un valor en el otro, una habilidad, una problemática que tiene la otra persona y que puede generar empatía o interés y bueno, pues hay muchas formas de llevarlo a cabo, yo les acabo de contar una en la que lo hice, fue por ejemplo con alumnas de arte y tenían que hablar de sus artistas favoritos y fue precioso porque se descubrían mutuamente todo un bagaje cultural, artístico que no sabían las unas de las otras, todas ellas eran mujeres y bueno, pues fue una manera de hacer circular sus saberes culturales, cohesionó la clase, creó un ambiente de aprendizaje diferente, en fin, tuvo varias ventajas. Muy bien, pues hasta aquí termina mi conferencia, un saludo a las redes sociales, muchísimas gracias por haber escuchado mi voz y por haber estado atentos, atentas a lo que les estaba compartiendo y no sé si Toño quiera cerrar la relación con redes sociales en streaming de alguna forma y pasamos ahora a poner en práctica el speed dating con los que estamos aquí. Sí, gracias Sergio, muy amable, pues saludos a todos los compañeros que nos acompañan en redes sociales, tanto en la página del ID, de la UAVC como en la página del UTEMIR. En un momento más regresamos a las conferencias, vamos a dar un lapso de aproximadamente unos 30, 35 minutos y a los que siguen las páginas les va a llegar la información del en vivo para la segunda conferencia del día de hoy del Laboratorio de Innovación Social de Irrupciones Abiertas. Muchas gracias por su asistencia y en un momento más regresamos con ustedes. ¿Listo? Ya, ya estamos en petit comité, ya podemos decir lo que sea. Ya estamos entre... Pero se está grabando, ¿no? Bueno, lo podemos editar, no te preocupes. Ok, muy bien. ¿Cómo vamos? ¿Cómo va la energía? Damari, Sochitil, gracias por poner la cámara. Les pido a todos que pongan de este momento la cámara. Gracias Edu, ¿cómo estás? Edu Flores, Paulo, que con su lealtad habitual, ya con la digestión hecha de aquel maravilloso. Lina, muchas gracias también por poner la cámara. Vamos a esperar a que más personas. Edu están... Vale, muy bien. Edu acaba de reponer la cámara. Vamos a inventar esa. Pedro Maribel, muchísimas gracias. Luis, gracias igual por poner tu cámara. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a jugar. Vamos a poner en práctica la idea. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a probarla en persona propia con una... de una manera específica. Y la primera manera... Bueno, la primera parte de esta dinámica consiste en que ustedes vayan a un documento en Google Doc cuyo enlace está ahí colocado y que yo ahora voy a compartirles también por... en el chat de Zoom. Entonces, en unos segundos también pido el apoyo de Toño si lo tienes a mano, si no, yo lo hago en muy breve tiempo. Sí, ya lo pongo. Vale, perfecto. Mientras les explico, ese Google Doc, vamos a ver, voy a dejar de compartir pantalla para compartir el documento en sí. compartido en el chat de Zoom. Muy bien, les pido que cliquen, se lleva su tiempo, ojalá su tecnología aguante, si están en un portátil es mucho más sencillo. Si no pudieran acceder, tampoco pasa nada, tampoco el dramático, simplemente es como nuestro cuaderno de trabajo para esta dinámica. aquí pueden ver el enlace también, si lo quieren tener más a su disposición. Es fácil de recordar, lo hice en un enlace acortado, tiny, como diminuto en inglés, tinyurl.com, diagonal, directorio disrupciones, entonces es fácil también de memorizar. Y voy viendo quién de ustedes va entrando, eso se puede ver en el Google Doc. Miren, ya van muy bien, súper bien. Claro, no tengo sus nombres, no aparece armadillo, camaleón, delfín, bingo, que son los usuarios que nombra, mira, Luis le sacó una sonrisa, no sé cuál te tocó, Luis, de hecho pueden ubicar cuál es su color y así ver cómo el azar les ha otorgado una especie de, no sé cómo llamarle, como animal totémico o símbolo totémico. Gracias Blanca también por la cámara, Luis Alberto, muchísimas gracias. Vale, pues como pueden observar aquí, todavía no hay que hacer nada, aunque ya varios de ustedes ya le entraron, ¿no? Luis y Darío ya están empezando a entrar ahí, pueden iniciar también el proceso, digamos, ocupando la silla, ocupando una fila en la cual ustedes van colocando simplemente su nombre y a lo mejor el lugar donde están, su correo electrónico, porque es una tabla del directorio de saberes, lo que les estoy ofreciendo es una herramienta para identificar quién es quién dentro de esta sesión y quién sabe hacer qué dentro de esta sesión. Lo de los saberes todavía no necesitan registrarlo en este momento, vamos a hacer la dinámica del speed dating para ver cómo podría funcionar con una pregunta concreta, la pregunta concreta es cuál es tu habilidad clave o tus habilidades más interesantes en relación con estos laboratorios, en relación con la innovación educativa, en relación con colaborar en línea, en relación con todo aquello que tenga que ver con un radio de acción relacionado con la educación, enseñar, aprender, colaborar, trabajar, publicar, leer, escribir, en fin, gestionar proyectos, liderar equipos, es que son miles de cosas las que están conectadas con nuestra profesión, de educadores, desarrollar tecnología, en fin, piensen en todas las posibilidades de sus capacidades, piensen en cuáles pueden ser estratégicas en este contexto, quiero decir, a lo mejor ustedes saben pintar muy bien, pero en este contexto a lo mejor la capacidad de pintura puede que no sea estratégica y sin embargo puede que sea muy interesante para ilustrar imágenes, esto a lo mejor puede ser ilustración, pueden pensar capacidades que a lo mejor no habían pensado en términos educativos y de repente decir, no, es que mi capacidad como ilustrador puede generar un logo, puede generar un diseño de una infografía, entonces puede ser algo muy concreto, este es el reto que les lanzo, no pensar en términos muy globales, de soy bueno para la innovación educativa, eso es todo y es nada, sino algo muy particular, yo puse mis ejemplos, los que se me ocurrieron en ese momento, muy bien, Darío, Luis, Maribel está en el documento, Damaris, Katy, Paulo, Luis Paredes, Setoño, Jael, Blanca, Bravo, pues ya muchos de ustedes están en este documento, muy bien, pasamos al speed dating, ¿en qué va a consistir el speed dating? Vamos a tener cinco minutos para conversar, solo cinco minutos y vamos a conversar entre tres personas solamente y entre esas tres personas tienen ustedes que contarle al otro pues qué saben hacer y escuchar lo que el otro sabe hacer, entonces como una conversación sobre sus propias habilidades, muchas veces pueden brotar naturalmente de la conversación y el otro te dice ah, pues yo también sé hacer eso, ah, pues tú a veces esta herramienta yo uso otra parecida, entonces el fruto de esa conversación es el que podría también ser registrado en este documento en Google Doc y al final de la conversación hacemos una pausa, regresamos a la sala general, registramos aquellas habilidades que he identificado en mí mismo, que he propuesto como tema de conversación y pasamos a otra ronda, vamos rotando estas salas conversacionales, creo que por razones de tiempo van a ser dos rondas de speed dating, solamente es una probadita para entender la dinámica y ver su potencial y también sus limitaciones o confusiones o lo que ustedes quieran experimentar. Muy bien, Toño, tengo yo la batuta de la organización de las salas. Correcto, tienes, eres con anfitrión, te sale el botón. Vale, muy bien. Dice, dice uno de ustedes, voy a omitir el nombre, si conquistar es una habilidad, también se vale habilidades sociales que sean especialmente estratégicas en el campo educativo. Muy bien, pues vamos allá. Díganme que entendieron todos la dinámica, si tienen que conversar, son cinco minutos, contar aquello que saben hacer especialmente bien en el contexto en el que estamos aquí y cuando termine regresamos a las salas, solo tienen que clicar un botón azul para ir a las salas y después esperar a que yo les envíe de regreso y entonces registramos en el Google Doc aquello que hemos compartido como nuestro saber o hemos identificado en la conversación incluso si no lo hemos dicho, pero nos hemos dado cuenta que tenemos una habilidad concreta que tiene valor en esta comunidad. Habilidades concretas es mejor que habilidades muy genéricas, ¿no? Muy bien, pues vamos a hacerlo rápido. No tengo el co-hosting para hacer los grupos, Toño. No, ok, dame un minuto. Si no, lo tú directamente, grupos de tres. Listo, ya estás. Ya, vale, perfecto. Muy bien, preparados. Vamos allá. Venga, tres participantes por sesión. Vamos a poner cuatro. A lo mejor les puede tocar con dos personas, otra no se conecta, qué sé yo, ¿no? Los azares también intervienen. Entonces, que lo disfruten muchísimo. Tres, dos, uno, a conversar. Cliquen en el botón azul que aparece en sus pantallas. Vale, perfecto. Gracias. 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 Detenemos la grabación, ¿no, Toño? Ahí tengo. Eso es muy curioso. Pues, estoy de acuerdo contigo. El ser humano es complejo, ¿no? Y todos tenemos también ciertos recelos, pero también hay que construir esas culturas de la solidaridad, del compartir, de aprender unos de otros. Quiero decir, más allá de lo que cada quien como individuo, las químicas personales, a veces también son como modos de hacer las cosas a los que nos van influenciando en un sentido o en otro. Y este tipo de dinámicas bien llevadas, en ciertos contextos, podrían ser esa semilla que va construyendo esta cultura de la colaboración. Y eso lleva tiempo. Y hay que insistir, y hay que generar cosas, y al final llegan ciertas cosechas. Katy, veo que sonríes, sonríes de oreja a oreja, Katy. Oye, es que me tocó. Pregúntale con quién le tocó y vas a entender. No quiero saber los detalles. Me tocó con un grupo de platicadores que estábamos así de, faltan seis segundos, y seguía hablando. Adelante, pero vamos a ir a Maritza. Grupo de platicadores. Ah, ok. Adelante Maritza, veo que te estás riendo. ¿Por qué? Bueno, es que les estaba comentando que, como Katy, ella nos estaba, ella nos contagió a todos. O sea, esa sonrisa, esa pasión, ese agrado, yo me quité el estrés de preocupación, de la cara de seriedad de investigadores y demás, tengo que ser honesta, ¿no? Entonces, les decía que fui a un tratamiento, a una cita que siempre acudo a nuestro servicio social mexicano, y pues estoy en la fila, ¿no? Para recibir mis medicinas, y cae una chica en mis manos, una, este, ya egresó de la facultad de medicina, está haciendo su tesis, y me encuesta, su encuesta es sobre, este, el servicio, la calidad en el servicio médico, ¿no? La espera, y todo esto de calidad, y yo, calidad de calidad. Y honesta, ¿no? Entonces, pues yo realmente no estoy en desacuerdo, este, hubo sí algunas observaciones, pero al final le digo, bueno, ¿y tu investigación es descriptiva, o va a ser experimental? Y se queda la chica, oh, usted sí domina este tema, me dice, entonces, este, no, solo descriptiva, me dice, voy a tener mis indicadores, pero solo va a ser descriptiva, le digo, pues yo te invito a seguir un laboratorio de innovación social, porque fíjate que la parte, este, de salud, es muy interesante, y, y si, ¿dónde los puedo seguir? Y ya le dejé la nota, ¿no? Y ella sí, yo haciendo su trabajo, y yo mi fila, y corre, y corre, para alcanzarlos y platicarles. Marisa, gracias por la ley, me encantó, esto cada vez se parece más a una secta, ¿no? Y vamos así como buscando nuestros acólicos, nuestros seguidores por las calles, ¿no? Así como, como reacción. Pero es interesante, es interesante, y uno ve la chispa en la gente que realmente tiene la función, les decía, mi equipo tres, maravilloso, mi equipo, es el mismo fin, un bien social, una mejora, ¿no? Hablaba mucho, y habló mucho, así que que hay en... Yo interrumpo turnos todo el tiempo, ¿ibas a decir algo, Katy o...? Sí, este, querido amigo, esta interrupción sé que no te va a gustar, pero en siete minutos tenemos que cerrar, porque está programada la siguiente... Por supuesto. Bueno, pues era una... Muchas gracias, Katy, por ese control del tiempo. En una probadita de la dinámica se puede llevar de muchas formas, con muchos propósitos diferentes, más abierta, más controlada, en fin, pues el placer de haber compartido con ustedes este conjunto de ideas, esta pequeñita práctica, en línea, imagínense cómo podría funcionar también presencialmente, y ha sido un placer por mi parte, cualquier duda, pues tienen mi correo, voy a mostrarlo en pantalla, y nada más, no sé si Toño o Katy tengan que hacer algún aviso, o algo más, yo me despido con muchísimo agradecimiento por ustedes, y por el tiempo que han compartido conmigo. Sergio, gracias a ti, por el tiempo, por la dedicación, por la pasión que también contagias, y bueno, pues seguimos, hay mucho más por hacer, veo que la gente está muy enganchada con esta metodología que hemos estado trabajando, de speeding dating, de hackatones, de laboratorios, de innovación social, y entonces, bueno, tenemos que seguir en contacto, van a seguir recibiendo correos de nosotros, y por supuesto que vamos a seguir trabajando juntos, y creando cosas bonitas juntos, muchísimas gracias a ti, Sergio. Gracias, muchas gracias, pues gracias también por, por poner cámara, por saludarme, ahí pueden ver el correo, cuando quieran darme lata, aquí estoy para ustedes, y que tengan muy bonito día, bendiciones para todos.